Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Maestro Yi Jungla. Vamos a ver qué tal chicos, ya sabéis maestris y runes en la descripción. Como siempre, estoy intentándolo subir a maestría 5, que está a 4 y medio y poco más. Y bueno, me falta ya menos de la mitad, así que... Pues me dije, pues vamos a darle a Yi, por lo que vamos a intentar hacerlo bien. No se ha ganado nuestros puntitos. Y pues nada, a ver cómo sale esta vaina. Vamos aquí con Yi Cazador de Cabezas, creo que se llama, en versión dorada. Me molaría el proyecto, ¿no? Si tuviera el proyecto de estas tuker, no me lo pillo, pero no, no lo tengo. Tiró, 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 tiró. Vale, perfecto. Vamos a hacernos esto. Que a todo esto el jungla enemigo es... Saco, hostias, que plasta, tío. Putos sacos. Oye, cuando es un saco, tío. Intentad hacer la Q cuando estén todos los bichos, así deis a uno más. O depende. Ves, contra los bichitos pequeños, esto la pasiva es la hostia, ¿no? Porque das a uno y mata a dos. Todo chuli. Vamos a ir directos al blue, que no me fui un puto pelo de saco y me lo habrá robado ya, me imagino. Pero bueno, ¿cómo está Galio, Gago? Pues está bastante bien. Está bastante chulo, ¿eh? Está muy rotillo. Os tengo que traer, es que... Es más, os habría traído ahora un streaming de jugando con Galio y tal. Pero el PB se ha caído, así que bueno, he dicho, pues nada, pues... Juego en el servidor este y ya está. En el normalito. Y ya está, chicos. Es que veo a Saco que me lo roba ahora, mancho. Por eso lo he metido en hierba, tío. Vale, ahora hay que tener cuidado. Bueno, vamos a usar lo W. Vale, ya sudo top. Bueno, es una Camille en top. Me gusta banquear a Camille. Uy, Uy, Camille. Ha quedado grabada, amiga. Por cierto, estoy jugando con suscriptores. No sé si lo he dicho. Pero estoy jugando con suscriptores. Vale, ha ido a guardar. Vale. Algo me dice que... Ahí, el red para ralentizarlo y ahora la Q. Por eso mismo, chicos, intenta guardarlo siempre en la Q, ¿vale? Para cuando haga flash. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Come penes! ¡Oh! 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 ¡Echísimos! ¡Jodidos! ¡Jodidos! ¡Hala! ¡Toma! ¡Na! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! He aprovechado el stun de Camille Que lo ha hecho muy bien ahí Ha jodido a Asaku Y he dicho ahora Momento perfecto Y encima se ha acercado Yasuo Y mi cupo para los dos De regalito Buah, se lo han dividido a gozar Encima me he hecho la doble Vamos, no me jodas, tío Vamos a poner buenísima, loco, mucho Ha quedado divertido, sí Bien, 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 bien Va bien la cosa, chicos Va bien la cosa Va bien Vamos a hacernos el drape, chicos Aunque es que es un saco Y eso no me gusta, pero bueno Podríamos ir a mí Vamos a intentar ahí Alguna vaina bonita Vale, usa la sombra, voy ¡Vamos! ¡Oh! Saco otra vez Putisima W, tío Pobre saco Debe estar hasta la polla A mí Ana, te jodiste Pasa para que en un ward No vaya a ser que me venga Perfecto, chicos Vale, bien Dragils No, antes de irnos Vamos a guardar dragón Que siendo un saco Es nivel 4 Bueno, está un poco en la mierda Pero Cuando sea nivel Aunque en cuanto tenga la copia Pues irá Hacerse dragón con la copia Ya sabéis que con la copia puede Un saludo, Steven Y eso, con G, ¿vale? Antes de rankear Si veis que podéis llegar al campeón enemigo Sin usar la Q Intentar hacerlo Claro Si crees que tiene flash Y sabes que no tiene flash Pues entonces igual Te entras con la cuya Toma por culo Pero vamos Si intento guardar siempre la Q Para eso Para que cuando hagan flash Vuelves en 0, ¿cómo? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces tú ahí? Pues te rompo el ward Esta es mía En cuanto tengo ulti Y quizás vaya a bot, eh Vamos a meternos aquí Por si viene saco No me he hecho un puto pelo No me he hecho en hierbas Vale, perfecto Es que no me he decidido, tío Hostia Oblice en mid Podríamos ir a por la otra Y esa es mi sobrina Ignorarlo ¿Cómo sigue? Voy a dejaros aquí el ping Por si acaso Ven la pasiva al lado Hostia, tío He salido, Sebas Muchas gracias por ver mi streaming Vale, está el blue Voy a darse a la feed Si quiere Si no me lo ha quedado Fizz, tío Fizz, colega Pues nada, Fizz Sorry Pero esto es mío Yo te lo he ofrecido, eh Que coste Vale, voy a mid A mid, sí A top Que no me fío Un puto pelo Ahí justo Perfecto Muy buena Vale Vale La copia también Ahí está Vale Ahí me he quedado todo La verdad es que le tenía que haber dejado algo Pero que estás tú Ahí con un sal Contra dos Digo, mira A asegurar Vamos a pusear Así pierde Toda esta oleada Yasuo y toda la experiencia Oro y experiencia O no Puto, tenía TP Bueno, vamos a esa base Nos pillamos navaja de sangre Pero esto vamos a meter Unas hostias, macho Más rápida Ya veréis Habría que Nos tenemos que hacer el Drake ¿Eh? Vamos a Drake No es mala idea Me apetece saltar Pero dale, cabrón Ahí está Uy Vamos a darle Vamos Go, go, go Ahí Vale Justo Justo cuando se echa para arriba El dragón Para que Hostia Me lo como yo A mi cava Pues eso Antes de que El dragón Te eche para Para al lado Es que cuando Cuando se levanta Pues Te empuja Pues ahí metéis la cuya Cuidado ahí Chicos Cuidadito Olin Bueno, la cuya No ha comido Vale, hostias Estoy jodido Uff Es que Vienen los de bot Digo, hostias Me han hecho aquí un sándwich Pero no Good luck, chaval Que os jodan Cuidado ahí Fizz Que van todos Pusad Pusad Ahí lo que tienen que hacer Es aprovechar en bot Y pusar Algunos cabrones Vale, perfecto Vamos a cenar los pollitos O como dice Panda Caballos Ya se veis Que nos maximizamos La cuida Y la e ¿Vale? Siempre Y siempre que podamos La ulti Bueno, ese de cajón Joder ¿Cómo farmea ahora El cabrón este? Hay un puto coming Vente para acá Vente para acá Saco, pendejo Saco, puto Perfecto Vámonos Vámonos Uy, coño Saco Saco, saco 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 por aquí Míralo Ahí está Joder, como le dura eso Perra Bueno, nos juramos Con esta vaina Por si acaso Para que lo vea Camino Vaya que vuelva a saco Y le reviente Evidentemente Antes de Poneros a dar De hostias O de usar la Q Pues O ponéis la E ¿Vale? Nah, está a ti No Nah, vamos a piarnos Sí Más velocidad de ataque Y que sí Por la pasiva Ya veréis Con la ulti Va a ser La hostia A ver si nos hacemos Un perfect Chicos Voy a intentar no morir Aunque siendo Y es complicado No morir ni una vez Es complicado Si fueras tanque Y tal Bueno Voy para allá Voy para allá Vas a joder Vas a hacerle la vida Imposible a saco Vale Vale, ya se nos va Se nos va Le he llegado a dar con él Esto un Morgan Me parto, en serio Uy, mira un ward Bien, un pink Para el nene Ah, el ataque sin pink Vas a hacernos el bicho río Ay, que con este No se puede quitar Vas a pelar a tener el ward Para ponerlo en el blue Vale Vale Ahora estoy aquí Esa vaina Pero Hasta que no gaste la sombra Pues no es que me guste mucho Vale, ha guardado ahí Eso significa que no tiene guarda aquí Perfecto Buenísima No tengo What No tengo así Qué asco Y eso que le metió el mate Pero claro, el mate como no hace daño Es solo Después del mate El que hace más daño y tal Pero vamos El mate no hace nada Si fuera el azul Si me habrían dado la sis Pero bueno, no pasa nada Que tampoco le quería robar la kill Lo tenía que haber tirado de Q Vamos a romper esto Joder, qué velocidad, macho ¡Uh! ¿Cómo rompe? Vale, saco ¡Uh! Saco está en bot Vale, con el blue Imagino que será el suyo No el mío Me imagino Esto es mío, chaval Vamos a robarle la jungla ¿Qué coño? Me apetece Bájale un poquito, ¿no, chicos? ¡Hostias! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Jódete! Venga, chaval Coño, viene Blitz ¡Corre! Vamos a tirarnos de esto Vale, perfecto Bendito W Y además Justo al ponerme en el W Me toma la poti Y quieras que no Pues te cura bastante más Yo creo que eso no es el esperado Cuídate Tito 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 Cuidado ahí Ya que están en bot Los de bot en mid Pues Aprovechar SS 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 Vale, saco ahí Cuidado Vale, vano en esa base Nos pillamos Evidentemente Hombre, estás tú que no en el sable Y la poti del cazador A mí me encanta Aunque se vea que es verdad Que ahora me es un poco Inútil Pero porque Voy tan bien Que tampoco quiero aquí Con las dos potis esas Iba tirando Pero bueno No es tontería Vamos a ir a por A por el dragoncito Pem, pem, pem Hazte la Guinso, hombre Estás tú que no Pero primero esto Tu, 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 tu Tu, 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 tu Bueno, es que no tengo smite No tengo smite, eh Vale, ya sabéis, vale La Q para que no te eche para atrás Joder La velocidad de ataque que tengo, chaval Te cagas, niño Me da a mí que esto va a ser un surrender Ahora sí voy a intentar hacer el perfecto Así podemos, chicos We can Vamos a Ahí Vamos a ponernos esta ahí Hostias Help Joder, me he movido Y digo, por si me intenta pillar B2 No vaya a ser Voy para allá Voy para allá Hay un puto coming Hay un puto coming Hay un puto coming Nah, nada Voy, esta hace también Cuidadito Ahí tampoco podemos hacer mucho Así que Yo sigo farmeando, ¿vale? Uh, buenísima Hostias Voy para allá, ¿eh? Voy para allá Voy para allá Voy para allá Chon, chon Chon, 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 chon Vamos a por saco Vamos a darle un poquito de amor, chicos Ah, coño Estaba aquí Era ese En serio era ese Vamos, no me jodas Yo creo que Fíjate Yo creo que se ha metido por aquí Más Métete por ahí Está por ahí segurísimo Pero bueno Yo le voy a robar la jungla Que no hay Ya quito Pues nada Vamos a por los pollos Turu, 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 turu Turu, turu, turu Turu, turu, turu Turu No, vamos a dejarle un pollito Joder, te saco Ahora voy a top, ¿vale? Vamos a por allí A por allí A por Yasuo Voy a hacerme esta antes Ya la voy Vale, perfecto Muy raro que se haya ido Esa brida atrás a lo mejor Ni idea Ah, mira, está en mid Pues nada, vamos a tirar esto Vale, ya eso está en mid Así que vamos a aprovechar Dragón en 3 minutos Vale, chicos Perfecto, lo hemos roto todo Vale, vámonos Bueno, si están allí Podríamos intentar tirar esto Yo tomo la ulti Ahí jodemos el focus de la torre Y ahora la ulti Venga, va LOL, es 0,2 LOL, es 0,2 Perfecto Buenísima LOL Es el listo ¿Qué crees? Ves, por eso siempre os digo Que guardé la Q A mí me habría venido bastante bien guardármela Pero vamos Tampoco creo que le fuéramos a matar Y meterme en su torre No era buena idea Vale El red para el nene Muy bien Uy, coño ¿Qué te ha pasado, Zed? Toma, joder La ulti Para que no se haga, pero Ahí, ahí Que no se diga Con dos cojones Este es el enemio Un besito, Rebeca Muchas gracias por mi streaming Ahora sí Me pilla la guinza Vamos Ya veréis Con la guinza Es que esto es bestial Vamos a poner blue Bueno, se lo puede quedar Fizz Si quiere Oyo Ya sabéis, chicos Tomadse una potilla Estas del cazador Antes de haceros un bicho de jungla Para que luego Os vuelve la carga Así que Estoy en top ¿Vale? Dragón en un minuto Voy a intentar aprovechar Uy, que bien farmea, coño Cuidado ahí, chicos Que van a ir a full Vale, yo creo que puedo aprovechar aquí No, no, no Defender, defender Y ya está Defender solo, tíos Las, 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 las Joder, que hostia, me tiene, macho Van a venir, eh Corre Rul Rul Vale, mira De puta madre Esto ha sido worth De cojones Aquí mucha gente lo que dice es Joder ¿Por qué no has venido a la team Fade a ayudar? Si vais a romper toda la línea de top Pues evidentemente Incluso aunque se hubieran muerto los cuatro Que solo se han muerto dos Aunque se hubieran muerto los cuatro Había sido worth ¿Vale? Creo que eso le pasa a muchas veces Que Ya, ahora voy Estoy grabando A ver si No sé Si me están tocando Será algún colega mío o algo Que he quedado Pero no sé si Coño, una caja Pero no sé si me habrán venido A buscar No sé No sé si no me ha hablado ¿Qué cojones, tío? No sé Bueno, llegamos con nuestra partida Si es algún colega mío Porque entre La verdad es que está saliendo una partida De puta madre, chicos Ahí está, perfecto Vale, 2100 Vámonos a base Uy, no, no, no Vamos a seguir farmeando Hasta que no me pille la guinso Yo no me pido Vale, hemos roto Top En una de estas Intentaré hacer lo mismo Con bot o con mid Pero es mejor Las Los extremos, ¿no? Mejor Tobi mid Tobi Bot Joder Estoy yo también Estoy que no estoy Gracias por el Follow, Lucía Un besito No sé, Leo Godman Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Nos el sapito Vale Y nos sigue sin llegar Vale, sí En cuanto lleguemos A base Nos pide mal la guinso Ya veréis Con esto vais a flipar Chaval Te cagas Vamos, vamos, vamos La penta Cabrones Nah, hombre Nah, no me la van a dejar Y paso de perder tiempo Ay, coño Los minions Nah, nah, hombre Podría haber venido A darme la penta La muy perra Pero bueno Una cuadra me he hecho Ahí, todo bonita Todo precisa Sí, ya, esto Me lo ha sudado bastante Dedícame ese cuadro, papi Bueno Hostias Vamos a esperar Por el blue Por qué no, chicos Por qué no Vale Vale, vamos a bot Tengo 184 de farmeo Vamos a intentar llegar A los 200 y pico O más Aparece No, lo gordo Puta madre Bueno Perdió el litor Joder Joder Que hostias Mete Esta vaina Sí, yo creo que Va más rápido Incluso sin usar La Q, ¿no? Yo creo que dando básico Farmea más rápido La oleada Un saludo A Crack Ah, sí me gusta Ah, sí me gusta Joder Joder Están todos vivos, eh Cuidado Vienen Voy a intentar no morir Vale, chicos Voy a intentar hacer un perfect A ver si puedo, chicos A ver si puedo Aviso por si acaso Yo que sé Sale una ulti Se me va a dar Y alguien hace flash Para comérselo Para que no me mate No Por si acaso Dios mío Que hostias mete Esta mierda Macho Joder Que hostia Meto Que hostias Meto Deja a petito Ahora Mañana Siempre farmeando Ya sabéis, chicos Que para ganar una S Una S más Y tal No es solo Quedarse kill Sino farmear No parar de farmear Farmear todo lo que podáis Cuanto más, mejor Y no hay pollos Cala puta Yo quiero mis pollos Más a top Tengo la ulti Podría romper un nivel Pero bueno Están ahí dándose hostias Yo voy a farmear Objetivos y rotaciones, chicos Además Y yo creo que es un poco También A lo Especie de trinda ¿No? El tema del split push Y eso Lo lleva de puta madre Y sobre todo el let game Vale, perfecto Se están dando de hostias Pues yo entro a full Ah, por ahí Lini Sabía que era ese No me jodas Que me van a matar Y me ha matado una vez Ya la voy a hacer perfecta No pasa nada, hombre Y no pasa nada, eh No les estoy echando la peta Ni nada Pero aún así Cuando alguien, por ejemplo Suele pasar con Nasus Si ves que Nasus Está rompiendo un inhibio Está rompiendo ahí Un mazo de cosas y tal Y intenta distraer Sin que os maten A poder ser Pero intenta distraer Al equipo enemigo Y si el equipo enemigo Va por ese Nasus O sea, sea por mí A full Entonces Aprovechar para romper Vosotros O yo que sé Pero es eso Tenéis que aprovechar En cambio ellos Han quedado aquí Haciendo sus vainas Y me han venido todos Y no han aprovechado ¿Vale? No pasa nada, hombre Ya no me hago el perfect Pero bueno Da igual Es lo de menos, chicos Ya ves tú No, hombre No Es que el mazo Ah, por culo El filo A tomar por culo Que no se diga Ahí está Venga Más daño, hombre Más daño Y más velocidad de ataque Pues claro que sí ¿Para qué tanques? ¿Para qué tanques? ¿Para qué? Nada, pero ahora mismo Sí que lo que me tendré que hacer Es mazo helado Y ángel guardián Pero no Con un ángel guardián A lo mejor Para vivir Una segunda vez Ahí Y ir a reote Sí, se van a cerrar el Drake No sé Pues si acaso está por aquí aún Vale Míralo Lo pensé Y dije Seguirá por la zona Así que No he querido Sanearme ni pollas Tito Hay que romper El inhibi de bote Chicos Tenemos que romperlo Pero bueno Yo voy a pulsar esto Se tienen que pulsar Las tres líneas ¿Vale? No, pero no mueráis Chicos Mierda Shit Vale, perfecto Voy a intentar romper la torre ¿Por qué coño? El inhibi Distraer 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 Van a venir a por mí otra vez Ya que muerto una vez Ya me da igual Volver a morir Así que Ahí está Perfecto Y ahora vamos a por No tiene a la ulti No tiene a la ulti No tiene a la ulti Nada, nada Ahora a mí Chicos Ese flash ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Eh, sin parar de farmear Chicos No tiene a la ulti No tiene a la ulti No tiene a la ulti Vámonos De puta madre Dí que sí, coño Toma por culo Penta Partidaza, chicos Partidaza Ya está A tomar por culo, chicos Pues nada Ya sabéis, chicos, si os ha gustado Si os ha gustado La ahí también, que coño Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente